Bueno, Nati, decíamos llega diciembre y llega el traspaso de mando, nada menos. Exactamente, el traspaso de mando que genera muchísima expectativa, no solamente en la provincia de Chaco, sino en cada una de las provincias de nuestro país y también a nivel nacional. Claro, exactamente. Tenemos una función muy importante el próximo 10 de diciembre. Y si bien más allá de que hay algo estipulado por ley, creo que hay mucho de protocolo también, que por ahí no está escrito, pero son tradiciones que se llevan adelante. Y si hablamos de protocolo en el Chaco, tenemos que hablar con Daniel Svensson. Alguien que sabe y mucho de esto, es jefe del protocolo de la legislatura y está visitándonos. Nati, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad que muy honrado de estar en vuestra casa y para hablar de un tema tan trascendente como es el paso de mando y el juramento del gobernador. Y no sé si quieren opinar de las otras cuestiones que tienen que ver con los atributos de poder y todo esto que vamos a vivir en estos días. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la jura siempre es en la legislatura, ¿no? Sí, es un acto de lo más trascendente porque el gobernador electo entra como ciudadano y sale como gobernador. Claro. Porque el juramento es en la legislatura. Así que ese es un acto para nosotros muy honroso. Siempre tratamos de que esté todo bien representado, todo ordenado. Es un acto muy importante. Es uno de los actos más importantes que tiene la legislatura. Así que siempre tratamos de hacerlo ordenadamente. Dani, ¿qué es lo que no puede faltar en un traspaso de mando? Lo que no puede faltar es el respeto, para mí. No puede faltar el respeto en el sentido que la legislatura tiene una composición colegiada. Hay mayorías, hay minorías. Nosotros para poder trabajar tantos años en la función tenemos que aprender a trabajar con estas cuestiones. Y yo creo que hay algo fundamental que es el respeto. No es una cuestión menor. En estos actos hay invitados especiales. Es muy representativo para la vida institucional de la provincia lo que está por pasar hoy y lo que pasa en cada cambio de gobierno, digamos. Claro, claro. Dani, Chaco incorporó, creo que hace una o dos gestiones, el bastón de mando. Algo que no se tenía antes, ¿no? No, el Chaco se puso a la altura de las otras provincias porque verdaderamente fuimos, solamente faltaban dos provincias tener bastón de mando. Nosotros fuimos la penúltima. El bastón de mando es un atributo de poder importante. Es la representación tangible de esa representación que tiene un gobernador. Por eso, en lo simbólico, el ceremonial tiene que ver con costumbres, con leyes y tiene que ver con estas ceremonias de, al tomar el juramento, el gobernador electo y convertirse en gobernador ante las autoridades del poder legislativo, el poder legislativo, el presidente, en este caso la presidenta Elida Cuesta, va a darle el atributo de poder al gobernador electo Leandro Esdero y de esa forma se va a poder hacer el acto tangible del poder, digamos, en la provincia del Chaco. Claro. Ah, no pasa el bastón de mando de gobernador a gobernador, sino la titular de la legislatura es. Exactamente. Porque el gobernador, como te dije anteriormente, entra ciudadano y sale de la legislatura gobernador. En la Casa de Gobierno lo que se va a hacer es, le van a poner la banda, que también es el segundo atributo que tiene la provincia, como tienen todas. Claro. El bastón tiene un origen importante porque, les voy a contar un poco históricamente lo que representa, porque por ahí la gente no sabe el sentido de un bastón de mando. El bastón de mando está en la Argentina, se implementó en la época de los virreinatos, cuando gobernaban en nombre del rey y tenían el escudo que representaba la Casa Real. Desde ahí el origen de los bastones de mando, desde ahí, hablando con un gran amigo, como es Juan Carlos Payarol y Gonzalo Suárez López, que es el encargado, el orfebre encargado acá en el Chaco, ellos también muy amigos. Y cuando Juan Carlos planteaba esta cuestión, decía lo legítimo que es que los bastones los tengan los gobernadores, porque es la representación tangible del federalismo, de la representación de un pueblo. Este bastón nuestro recorrió desde el impenetrable a todas las escuelitas, instituciones, cámaras de comercio. Gonzalo hizo con su fundación un trabajo increíble para poder representarla. Este bastón tiene también una característica importante que va a tener el diseño original de López Piacentini del escudo. A veces con la era de la modernidad y de lo digital, por ahí algunos diseñadores tomaron intervención y bueno, Gonzalo, con muy buen tino y con mucho profesionalismo, trabajó con la hija del señor Piacentini, así que le dio las acuarelas originales que están respaldadas por ley, porque hubo un concurso para poder recuperar la cuestión simbólica del Chaco, que sea la verdadera, que es la que ganó y la que es de López Piacentini. Tenemos muchas versiones del escudo y eso no es correcto. Tenemos que ajustarnos a lo que establece la ley. Y en ese sentido se trabajó. Gonzalo tuvo mucho respeto con eso. Con respecto también a la madera, les quiero comentar que creo que Gonzalo lo vi pasar por acá y contar un poco, pero también es muy representativa porque la madera se la donó el rector de la universidad, de la UNE, de un Urunday que cayó. La caja está hecha también por madereros de Titilipi. Así que verdaderamente... Y el Urunday tampoco es algo casual, la madera que sea de Urunday, creo que tiene un significado, ¿no? Y la madera de Urunday, la explica bien Juan Carlos Payarol, es una madera no solamente noble, sino una madera preciosa, porque tiene un brillo natural y porque es incorruptible. Por eso elige él la madera de Urunday y de ese mismo corazón de ese Urunday tenemos nosotros, por esa cercanía que tenemos con el maestro Payarol, la posibilidad de decir que desde el mismo corazón de ese mismo árbol tenemos el bastón del presidente y el bastón del próximo gobernador. ¿El bastón tiene una medida estándar o es de acuerdo a la persona? El bastón tiene una medida adaptativa, no es un bastón que se usa para sostenerme, no, no, no. Es un bastón que tiene un valor simbólico. Es más, el primer bastón de mando que tuvimos en el Chaco está en resguardo en la capilla de la Merced, que estaba antes en el ejército, es de marfil, por ejemplo. Ah, mira. Y debe tener, no, debe llegar a un metro, debe tener 60, 70 centímetros. ¿El primer bastón que tuvimos en Chaco o en el país? No, no, en el Chaco. En el Chaco. ¿Y quién lo recibió, recordás? Eso lo recibió el general obligado. Ah, mira. Sí, él tenía su bastón de mando y cuando se fue de la provincia dejó el bastón en custodia en la Virgen de la Merced, que es la capilla que primero es patrona del ejército y todo eso, y entonces quedó en custodia ahí. Ese bastón histórico nosotros lo tenemos después en los procesos democráticos, ya como dijiste vos, hace tres periodos que tenemos el bastón de mando. ¿Y el bastón se lo queda el gobernador? ¿Una vez termina el mandato se lo queda él? Son personalizados los bastones. El primer bastón, les quiero contar que el primer bastón de la era democrática fue una donación de una gran amiga mía, que es Tatiana Fanasenco, sáenzpeñense, paisana tuya. Sí, sí. Tatiana es una mujer, una gran filántropa, y ella decía cómo nos vamos a tener, y aparte muy amiga personal de Juan Carlos, y ella le encarga a Juan Carlos Payarol el primer bastón de mando. El primer bastón de mando que al final no se pudo entregarse, el primero que lo obtuvo fue el gobernador Pepo, me parece. Ajá, sí, creo que sí. Y así fue que Juan Carlos en ese bastón, fue muy lindo ese bastón porque ese bastón a diferencia, cada artista tiene sus formas de trabajar y de mostrar, y qué sé yo, Juan Carlos ahí había puesto unos capullos de algodón, y la verdad que era muy lindo, pero nosotros tenemos un gran artista como es Gonzalo Suárez López, un orfebre y amigo personal al cual le toca esta cuestión histórica de armar el bastón con tanto respeto, con tanto cariño y con tanta dedicación, porque salir a recorrer el Chaco, ir a los parajes de la Impenetrable, ir a las escuelas, enseñarle, mostrarle a los chicos, y el valor simbólico de lo que es un golpe, ¿no? Claro. Porque ese golpecito de cincel en la plata queda marcado, queda un registro nuestro en lo que es el bastón de un gobernante. Claro. Así que está muy bueno eso. El significado es muy bueno. Entonces es el bastón y la banda, son los dos atributos. Son los dos atributos. Bueno, nosotros hay una... se trabajó en una ley cuando salió esto de que la provincia tenía una banda con los colores de la provincia y el escudo. Sí. A lo cual, Payarol, eso no tenía ley, Payarol hizo una observación muy interesante en una de sus visitas a la provincia, creo que fue en una de las bienales de hace dos, no, tres, cuatro años, y de ahí se trabajó en la ley de poder hacer la banda, porque nuestra banda tiene los colores de la bandera provincial con el escudo provincial, marcando ahí una redundancia simbólica. Claro. Nosotros somos una provincia dentro de un Estado Nacional, por eso tiene que tener los colores de la bandera nacional con el escudo de la provincia, que es lo que dice la ley, y espero que el gobernador tenga los atributos que corresponden por ley el próximo nueve que va a ser cuando se ha investido de estos atributos. Ah, mira, la última banda que la recibió Capitanich, de manos de Pepo, estoy viendo acá la imagen, era todavía con la bandera del Chaco, con los colores de la bandera del Chaco, se tendría que modificar ahora. Se tendría que modificar, tiene una cuestión, una característica, bueno, los colores de la bandera nacional con el escudo de la provincia y con dos borlas que son las que acompañan, digamos, representando el poder en la provincia. Claro. Y esto, ¿quién se encarga de confeccionar y prepararlo? Esto se encarga, el bastón lo hacemos nosotros, en realidad lo hace Gonzalo con la fundación y se hace una donación simbólica a la legislatura para poder entregar eso al gobernador electo, y le corresponde al ejecutivo de la provincia entregar la banda correcta, digamos, respaldada por ley en el acto que se va a hacer en el salón obligado el 9 a las 11 de la mañana. Claro, claro. Ahí, bueno, entonces el 9, no sé si está definido ya el cronograma, el 9 sería la jura en la legislatura y el traspaso de los atributos en casa de gobierno, ¿es así? Se jura y en el mismo acto de juramento la presidenta de la legislatura le va a entregar el bastón de mando. Ah, ok. Y de ahí se va con el bastón de mando, entra ya como, sale de, por eso te decía la cuestión de, entra como ciudadano y sale como gobernador con el atributo de poder que es el bastón, el atributo tangible y se va al traspaso de mando al ejecutivo donde el gobernador le va a imponer la banda. Ok, ok. Y a nivel nacional es más o menos lo mismo, ¿no? La jura en el Congreso y ahí, bueno, hay como una discusión, porque hubo una discusión en su momento que Macri quería en casa de gobierno, Cristina en el Congreso, en definitiva no se dio esa imagen de un presidente saliendo y otro entrando. ¿Hay algún reglamento ahí en cuanta presencia? Bueno, es que ahí justamente por ahí hay algunas cuestiones que son esos vacíos legales, por eso está bueno y por eso nosotros trabajamos en que los atributos tengan una ley que norme este acto protocolar, digamos. Muchas cuestiones que tienen que ver con el ceremonial y protocolo, tiene que ver con leyes, con lo tangible, con el protocolo, pero también tiene que ver con los usos y costumbres. Claro. Nosotros, aparte, el argentino de por sí estamos bastante predispuestos a a veces a transgredir algunas cuestiones, por eso hablaba del respeto y cuando me preguntaba qué es lo que se necesita, se necesita respetar las instituciones, respetar las personas, respetar al pueblo, respetar las representatividades. Vos sabés que muchas veces cuando los diputados nuevos entran, no están acostumbrados a las cuestiones protocolares. Claro. Entonces nosotros les explicamos y les decimos que por ahí esa cuestión, esas portesías nuestras o nuestra forma de trabajar tiene que ver no con lo que lo hacemos solamente por las personas, porque es por lo que representan las personas. Nosotros en la legislatura, cada banca, a veces nosotros no tenemos muchos espacios, entonces muchas veces se usan las bancas de los diputados para cuando tenemos algún acto, alguna ceremonia para que la use cualquier ciudadano. Bueno, eso no pasa. Les cuento que me tocó en España estar en la legislatura de España, por ejemplo, en el Salón de los Leones, en el Palacio de los Leones, de los dos leones, que es donde funciona la legislatura en Madrid, y verdaderamente hasta la foto adentro del recinto me la sacaron ellos y me la pasaron por privado porque ni siquiera me permitieron sacar una foto. Claro, es un lugar muy sagrado y que está destinado a quien fue electo. Solamente para los representantes del pueblo. Claro. En el Congreso de la Nación me pasó con una colega mía, que su hijo era diputado nacional, nos fuimos también a una reunión y ella quería sacarse una foto en la banca de su hijo, donde decía Daniel Di Stéfano. Ajá. Y nuestros colegas del Senado nos dijeron, bueno, miren, paraditos al lado del cartelito, sí, ya en el lugar de donde se iba a sentar el senador, imposible. Y eso también pasa en las otras provincias, se pide mucho eso, a veces acá se toma las cuestiones así, medio que es un sillón nada más. No, eso marca representativamente un sector de la sociedad, un electorado y cada uno de los diputados representan al pueblo. Por eso nosotros tenemos mucho respeto, tratamos siempre de que la gente cuando entra a la legislatura se sienta cómoda, siempre tratamos de tener esos detalles por lo que representa la casa del pueblo. Siempre a los equipos que trabajan conmigo, siempre les digo, trabajen con cordialidad, trabajen con afecto, con cercanía, porque cuando uno habla de la casa del pueblo, cuando habla de uno de la casa, de la representación del pueblo, yo tomé muy literal esa cuestión. Entonces es como recibir visitas. Uno a las visitas le pone la mejor silla, le doy de comer lo que mejor cocino, y bueno, de eso se trata. Nosotros tratamos de que cuando recibimos en estos actos, este acto que es fundamental, los primeros de marzo, que son las aperturas, pero también un homenaje o una visita o lo que fuera, porque el premio muchas veces, a veces no tiene que ver con lo tangible en nuestra profesión, pero me pasó muchas veces que se vaya, cuando estamos despidiendo a la gente y estamos acompañando a las personas, diga, nunca me atendieron así, qué lindo que fue estar. Y creo que ese es el premio más grande que podemos tener nosotros profesionalmente, que la gente haya venido a nuestra casa, que es humilde, porque la legislatura nuestra es la única del país, somos la única legislatura que no tiene casa. Y es sede propia. Que no tenemos sede propia. Trabajamos a veces muy incómodos, ustedes trabajan incómodos, porque tampoco tenemos espacio para que la prensa pueda trabajar cómodamente, pero nos acomodamos como cuando nos juntamos para los cumpleaños de las abuelas y ponemos sillas, susitas, banquitos, y tratamos de que todos estemos juntos alrededor de la mesa. Y bueno, eso es lo que queremos transmitir siempre. Respeto, afecto, que me parece que en estos tiempos no es poco, digamos. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, seguramente te vamos a ver el 9 de diciembre trabajando a full en la legislatura, y gracias por enseñarnos siempre lo que es protocolo y ceremonial. Bueno, gracias y a disposición de ustedes siempre. Gracias. Para mí es un gusto estar en vuestra casa. Gracias. Daniel Svensson, director de Ceremonial y Protocolo de la Legislatura Chaqueña, visitando NG Federal. NG Federal.